5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 6, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 7, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 5, 4, 3, 2, 1 8, 4, 3, 2, 1 8, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10 Enciende el nito, contigo compito, mínimo nos vamos a competencia de circuito Enciende el motor, la mamita, esta noche ya razón Tengo mis oreos bien preparados y siempre no me los llevo yo, yo Enciende tu motor, la mamita, barguerío, vamos al show Traigo el carro bien acicalado y solo me verás el humo Se alteran tus sentidos, al igual que del corazón sus latidos, se aturden los oídos Con el retumbe, tu tumbe, del barco en las cocinas y el vino es tan brilloso que te lastima la pupila Hoy llegué, venimos a vacilar, buenas mujeres, carros de lujo y competencias por ganar Solo escucha el motor acelerar, yo dudo mucho que nos puedan alcanzar Pese a quien le pese en tu carro, dale la celula, el sonido fuerte y su motor aquí arrancó Mujeres bebidas, autos que me fascinan, arrancamos de rey, pa' que el río es el show Mujeres bebidas, autos que me fascinan, arrancamos de rey, bienvenido al Tony Show Enciende el motor, la mamita, esta noche ya razón Tengo mi sonido bien preparado y ese prenda me lo llevo yo Echendo tu motor, la mamita, parque el río, vamos al show Traigo el carro bien nazi caliente